Música Latin International Business Awards 2016 presenta Hola, mi nombre es Comprinado Sánchez, soy nacionalidad, hondureño, mexicano Llegué a este gran país en 1989 en busca de mejor futuro No sabía nada de inglés, decidí meterme a estudiar, aprendí inglés y me gradué con siete diferentes honores Soy inventor, actor y empresario Como inventor tengo tres patentes y dos marcas registradas Como actor he participado en más de 25 películas con muchísima acción en el cine internacional, mexicano y ahorita estoy incursando en Hollywood Mi más nueva inversión se llama Master Lock and Players y es una nueva herramienta que son para toda clase de uso que están revolucionando el mundo de los Lock and Players Uno de mis sueños siempre fue de tener una de mis inversiones en una tienda Hoy en día estoy en negociaciones con Walmart que ya recibieron el producto y están interesados Ya estamos en negociaciones Con mi invento me han entrevistado en diferentes medios del mundo latino y americano Hace un año estuve en el sábado gigante junto a Don Francisco donde participé con una de mis invenciones y gané como mejor invención del sábado gigante con el aplauso de su mundo público Mi meta para el futuro es expandir mi compañía Master Lock and Players internacionalmente Muchísimas gracias a mis amigos del Latin International Business Award por darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando mis nuevas invenciones Master Lock and Players Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todo el público por su apoyo Master Lock and Players